Tejer es algo más que entrelazar hilos, va más allá de cruzar y trenzar fibras. Cuando se teje para alguien que se ama, la aguja se desliza con amor y se va tejiendo esperanza, vida y calor humano. Cada hilo entrelazado, cada punto formado, se va sumando lentamente hasta convertirse en sonrisa. En sorpresa, en esperanza, en esa huella que se impregna en el alma. Esto es lo que hacemos en el Instituto Roosevelt. Ayudamos a formar ese tejido social que clama por el bienestar de todos los niños y niñas de Colombia. De años atrás, venimos expandiendo nuestra obra a través de alianzas con otras entidades de salud que tienen sus sedes en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Pasto. Y hoy presentamos con gran emoción y orgullo nuestra unión con Teletón. Una alianza que por ahora nos permitirá llegar a Manizales para apoyar aún más la zona cafetera. Y a Soacha para fortalecer los servicios de rehabilitación en el sur de Cundinamarca. Con ella buscamos, además de beneficiar con nuestro programa de pediatría especializada a más niños en Colombia, impactar a través de nuestras intervenciones de rehabilitación y salud mental a la población adolescente y adulta de estas regiones y de sus zonas de influencia. Cada punto de este tejido no solo lo conforman el equipo de salud y el personal administrativo. A esta gran cadeneta se van uniendo las madres, los padres, los hermanos y también lo conforman ustedes. Porque solo generando lazos de fe y generosidad, podremos seguir apoyando a estos grandes luchadores en sus procesos de mejoría. Seamos el hilo que lleva atado en el corazón, la huella de quien convierte la voluntad en vida y bienestar para quienes lo necesitan. Sigamos tejiendo para que estos pequeños pacientes se aferren a la vida. Gracias a la generosidad de los que pueden compartir, con quienes hoy respiran dentro de una unidad de cuidados intensivos, durante un procedimiento quirúrgico o durante los días que conlleve su hospitalización. Cambiemos cada inhalación por un suspiro, porque quien suspira lleva alivio al alma, esperanza a la mente y júbilo en el corazón. Contigo, Rosel, para caminar, para respirar, contigo Rosel, por nuestros niños, contigo Rosel, por la esperanza del amor. Que hay entre tú y yo, caminando juntos es mejor, es mejor. Contamos contigo, bienvenido a ser parte de esta nueva historia.